Ahí sí está cancelado con ellos, ya el Secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, les dio a comunicar que nunca firmamos con ellos y se les ha dicho que no se va a firmar con ellos y ya está la CDSU en proceso para buscar un nuevo desarrollador porque la construcción de este parque no se puede detener, se agotó el parque aeroespacial, sus 80 hectáreas y yo no puedo ir a vender y no poder ofrecer en un fideicomiso que nos otoró el Congreso del Estado para atraer más inversión, es muy importante para mí y aquí está atrás el Secretario para que les dé más detalles en ellos vamos a seguir, vamos a abrir una convocatoria, a ver cuántos se apuntan y que con transparencia en una licitación gane el mejor